Soy Roberto Maciel, soy médico toco-ginecólogo. Trabajé cinco años en el Hospital Pedro Moguillanqui de esta grandiosa ciudad de Chipoleti y actualmente estoy en el sector privado. Fui también docente a Don Oren durante siete años en la Facultad de Medicina de la Universidad del Comahue. La idea que esté aquí es en representación del grupo de médicos Pro Vida para contarles un poco de qué se trata el aborto. En un país democrático cualquier persona puede opinar, pero son pocas las personas que pueden opinar con conocimiento de causa. El resto solamente hace ruido. Somos nosotros, los médicos, los profesionales de salud y sobre todo los médicos toco-ginecólogos los que pretenden que seamos los ejecutores de esta fatídica ley. Es muy fácil desde Buenos Aires, desde una oficina con aire acondicionado, decidir lo que nosotros los soldados que estamos en la trinchera tenemos que hacer durante la guerra, exponiendo nuestra matrícula, exponiendo nuestro patrimonio y exponiendo nuestro honor. Bueno, esta ley establece, aunque ustedes no lo crean, que en cinco días, en cinco miserables días, se tiene que realizar un aborto sin ningún tipo de dilación, porque en caso que se demore el aborto, se considera un delito por parte del profesional de salud. Cinco días que no se le dan a una mujer que curse un embarazo de alto riesgo para que consiga un profesional en el sistema de salud pública. Cinco días que no se le da a una mujer con un cáncer de cuello de útero para que tenga su consulta con el especialista, se realicen los estudios prequirúrgicos y pueda tener una cirugía que le salve la vida. Cinco días que no se le da a una mujer con diabetes para que pueda ver un endocrinólogo y pueda recibir el tratamiento que corresponde. Señores, señoras, no les importa el bienestar de las mujeres en la Argentina. Les importa imponer una ideología que está bancada por grandes grupos económicos y que parte también por toda la ideología de partidos fanáticos. Acá no les importa a las mujeres. Yo me tomé el trabajo de entrar a la página del Ministerio de Salud Pública de la Nación y vi que en el último año que se tiene registro que en el año 2016 murieron 171.408 mujeres. De esas muertes, 5.889 muertes corresponden a cáncer de mama. 2.930 muertes corresponden a cáncer de útero. 1.264 muertes corresponden a cáncer de ovario. 4.513 muertes corresponden a diabetes. 5.072 muertes a hipertensión. En un debate me dijo una colega que era pro-aborto, pero esas son mujeres enfermas. ¿Qué eres mujer sana? Accidentes de tránsito murieron más de 900 mujeres. Suicidio murieron 585 mujeres. Y agresión, como los casos de violencia de género, murieron 312 mujeres. Pero parece que a esas mujeres no les importa el ministro Rubinstein y no les importa a todos los militantes de aborto. En este país murieron 31 mujeres por abortos clandestinos. Una sola muerte es una tragedia, porque es una vida que no se recupera nunca más. Pero llegaron a decir que en este país se mueran 50 mujeres por minuto por aborto clandestino y le mintieron a la comunidad. Son 31. No mientan. Dijeron que en este país había 500.000 abortos todos los años y el mismo ministro Rubinstein terminó admitiendo que son 47.000 abortos clandestinos que se realizan en el país. Lo cual ya de por sí es una cifra alta, pero no son las 500.000 casos de abortos clandestinos que nos quieren hacer creer. Entonces se creó una psicosis en la comunidad que llevó a que muchas estudiantes ante ese miedo militaren en el aborto y son muchas de las jóvenes que vemos hoy en día con un pañuelo verde y que lamentablemente no conocen cabalmente la realidad. Esta ley también establece al aborto como un derecho cuando ya se dejó bien claro que acá el principal derecho de todos es el derecho a la vida porque sin la vida una persona no puede tener vivienda, no puede tener educación ni mucho menos puede tener salud. Esta ley obliga al profesional de salud a que solamente y solamente le hable de alternativas vinculadas al aborto a aquella mujer en situación de riesgo que consulta. No se le puede hablar de adopción, no se le puede decir señora, tomese un tiempo más con un equipo multidisciplinario integrado por un médico ginecólogo, por una psicóloga, por un asistente social para pensarlo más. No se le puede decir señora, la ponemos en contacto con gente del gobierno para que la saque de un ambiente desfavorable, le brinde un oficio, le brinde un trabajo, le brinde una vivienda digna. ¿Por qué no se puede hacer? Porque esta ley considera que eso es un delito y que el profesional de salud que hace eso está imponiendo su ideología. Esta ley establece que una chica de 13 a 16 años que no es capaz de valerse por sí misma puede ir sola a hacerse un aborto en el hospital público y que sus padres no se enteren o en algunos casos que sean acompañadas por un adulto. ¿Alguien sabe si ese adulto no es acaso el violador? Esta ley establece que se considera un delito que el profesional de salud dilate en el tiempo la realización del aborto y que termine naciendo vivo ese bebé. Esto significa que esta ley establece que el hecho de lograr que un ser humano nazca vivo se considera un delito en la República Argentina. Por eso que esta ley es inconstitucional. Y a su vez, esta fatídica ley habla de que un médico tiene que informar por escrito y con anticipación que es objetor de conciencia. Y esa objeción de conciencia no se permite en las instituciones de salud. ¿Qué significa? Que en cualquier hospital público de la República Argentina, en cualquier sanatorio, en cualquier clínica, tiene que haber al menos un profesional dispuesto a realizar un aborto. Porque si no serán pasibles de pena. Ahora, algo que no saben los senadores y que no supieron los diputados y que evidentemente no sabe el Ministro de Salud de la Nación, que por mucho que les pese, es un hecho que entre el 70 y el 80% de los médicos son objetores de conciencia respecto al aborto. Y que particularmente nosotros, los médicos, toco ginecólogos, en más de un 80% somos objetores de conciencia respecto al aborto. Y que en muchos hospitales, el 100% de los ginecólogos somos objetores de conciencia. Como es el hospital de Chipolete y de esta ciudad, como es el hospital de Cinco Salto, como es el hospital de Catriel y como es la maternidad más grande de la República Argentina, que es el Instituto de Maternidad y Ginecología, Nuestra Señora de las Mercedes de la ciudad de San Miguel de Tucumán, donde yo hice mi residencia. Provincia que se declaró provida. Acá estamos hablando de una ciudad y yo le estoy comentando que hay una provincia en la República Argentina que se declaró provida. Eso también es un mensaje directo al senador Alperovich, que fue gobernador de Tucumán, que todavía no sabe qué hacer con la ley. Entonces yo les pregunto, ¿quién corno creen que van a ser los abortos si los ginecólogos no estamos dispuestos a hacerlo? Ustedes creen que porque saquen una ley, mágicamente van a cambiar la realidad de la República Argentina. Ustedes se creen que por una ley, nosotros vamos a cambiar nuestros ideales, nuestros principios, vamos a violar el juramento hipocrático que dice salvaguardar la vida desde el momento de la concepción. Mismo juramento hipocrático que prohíbe dar medicación abortiva, no lo vamos a hacer al aborto, no van a conseguir profesionales que hagamos el aborto. En esta República Argentina, donde a los diputados y senadores les encanta hacer campaña y mentirnos todos los días, yo les digo, les faltó gastar alguna suela de zapatos y darse cuenta cuál es la realidad del país. En primer lugar, no tienen profesionales dispuestos para hacer un asesinato en masa como es el aborto. No lo tienen. ¿Qué van a hacer? ¿Van a sacar plata de dónde? Para conseguir ginecólogos que estén en cada uno de los hospitales del país y hagan el aborto. Porque la ley son tan fanáticos que prohíbe que la paciente sea derivada. Eso significa que ya se está violando la ley cuando en un hospital no se hace el aborto y se deriva a otro hospital para que se haga. Entonces yo le digo al Ministro Rubinstein, señor Ministro, usted va a sacar plata de su bolsillo para pagar los juicios que van a perder cuando no se les pueda hacer el aborto a las pacientes. Usted va a sacar plata del bolsillo para nombrar médicos abortistas en los hospitales. En una provincia como Río Negro que no consigue médicos y los tiene que estar buscando en otros países como Venezuela. ¿De dónde corno van a sacar esos profesionales? ¿Cómo van a hacer que se hagan abortos en un sistema de salud pública donde todas las camas están ocupadas en la maternidad por embarazadas, por puérperas o pacientes ginecológicas? ¿Dónde corno van a interner las pacientes? ¿De dónde van a sacar la plata para comprar el misoprostol? Misoprostol que pertenece a una empresa farmacéutica de alguien que fue el vicepresidente de Boca. ¿Le suena a Macri, Boca? A MEU, que es un método para aspirar que pertenece a una empresa que, oh casualidad, uno de los integrantes de esa empresa forma parte del Ministerio de Salud Pública y es uno de los que trabaja con el ministro Rubinstein. Están equivocados, no están dadas ni siquiera las condiciones porque no investigaron antes de hacer una macana. Ni siquiera saben cómo hacer una macana. Y por otro lado, les quiero informar no sólo de lo que pasa con esta ley y no sólo que aún si esta ley se pudiese votar no se va a poder ejecutar, sino que los grupos pro-aborto están avanzando. Y están avanzando y no se dieron cuenta de algo. Que éramos la mayoría silenciosa hasta que se metieron con nuestros niños y con nuestras niñas. Les quiero decir que esto no termina sólo con una ley. Esto no termina sólo con una ley. Porque se metieron también con nuestros chicos. Hoy por hoy en las escuelas hay docentes que le meten el pañuelito verde en la cabeza a chicos y chicas que no saben ni siquiera cómo lavarse la ropa y que no se pueden valer por sí mismos y que están hablando del aborto. Chicos y chicas que no saben cómo usar un preservativo, no saben cómo tomar una pastilla, porque en este país el programa de salud sexual y procreación responsable no funciona como corresponde y eso es lo que lleva a los embarazos no buscados. En un país donde las mujeres que son víctimas de violencia de género no son detectadas, donde sus denuncias no son escuchadas, donde las comisarías de la mujer son de ciencia ficción porque no existen y donde a la mujer violada embarazada se le hace el aborto y luego se la manda de vuelta a la casa donde está el que la violó. Entonces es una hipocresía total. Hay que intervenir para que no se adoctinen los chicos a las escuelas, pero como si fuera poco, los abortistas no son estúpidos. Saben lo que yo les estoy diciendo. Saben que los médicos, en su inmensa mayoría, estamos en contra de esta práctica, algo que les debería llamar la atención. Si yo fuera el que está a cargo de la NASA y el 80% de los astronautas me dice mirá, flaco, me parece que no tendríamos que hacer esta misión al espacio y yo los escucharía porque son los astronautas, son los que saben. Bueno, nosotros estudiamos medicina para esto. No somos asesinos, no somos verdugos, nosotros no usamos una guillotina, usamos un bisturí. Nosotros atendemos nacimientos, atendemos partos, hacemos cesárea, no hacemos abortos. Y otro avance muy importante que se dio, y eso se los quiero comunicar, que en la Facultad de Medicina de la Universidad de la UNCO existe una cátedra que se llama de Aborto Libre. En esa cátedra les enseñan a los estudiantes de medicina a realizar abortos. ¿Cómo les enseñan? Con muñecos didácticos, les enseñan a manejar una cucharita de un legrado o un método de aspiración. ¿Cómo lo sé? Porque son tan soberbios, son tan soberbios que las jornadas de ginecología y obstetricia que organizó la Sociedad de Ginecología y Obstetricia en Neuquén pasaron fotos mostrando todo eso. Y hasta inclusive alabaron el rol de la revuelta y dijeron más del 84% de los abortos comenzaron y terminaron realizados por la revuelta. Les quiero decir a la revuelta que el misoprostol es un medicamento y que al ministrar un medicamento si no tenés esta chaqueta es un ejercicio ilegal de la medicina. Y no son ninguna socorristas. Acá no hay ningún incendio, no hay ninguna inundación, no nos hacen falta. La medicina, déjensela a los médicos. No puede ser que en la universidad, que en la facultad, exista una cátedra de aborto donde se adoctrinan a los médicos. Por eso que hoy en día muchos de los médicos jóvenes salen con el pañuelo verde. ¿De dónde creen que mamaron esa idea? De la misma facultad. ¿Ustedes se piensan que en la facultad de medicina de la Universidad de Tucumán alguien tiene las gónadas suficientes para poner una cátedra de aborto? Nadie. Sin embargo, ese es uno de los avances más que tuvieron los abortistas. Pues les digo, no solo vamos a impedir que salga esta ley, también vamos a impedir que se metan con nuestra juventud. Yo tomé la misión de dar en las escuelas charlas sobre educación sexual y planificación familiar de manera gratuita. Ya lo hice en Allin, ya lo hice en Neuquén, ya lo hice en Catriel. Señor Rubinstein, no se preocupe, yo voy a hacer su trabajo. Muchas gracias.